El comercio tradicional de Mercedes que se transformó, ¿con qué expectativa reabrieron? Bueno, buenos días para ustedes, y la expectativa, la verdad que la gente ha venido, ha respondido bien, la gran mayoría, todos me han dicho que quedó precioso y que están contentos, y bueno, nada, y ahora vamos a empezar un nuevo camino, porque la verdad que para todo, o sea, personal, quien te habla, para mí es todo nuevo, pero bueno, de a poco no vamos a ir a tanto. ¿Trabajando rubros nuevos que no conocían ustedes? Sí, no, en realidad no tanto lo... ¿Cómo lo manejaban con tanta amplitud? Claro, no, en realidad no tanto rubros nuevos, sino que más que nada el tema del autoservicio, ¿verdad? Que eso siempre acá se despachó, bien como boliche, bueno, y ahora lo transformamos en autoservicio. ¿Qué significó para la empresa? ¿Una inversión importante? ¿Pensar a futuro en alguna otra etapa a cumplir? Bueno, la verdad que sí, la inversión que se hizo fue bastante importante, y bueno, nada, por ahora mantenernos de esta forma, quizás más adelante cumplimos, vamos a ver si podemos abrir un poco más y hacer horario más extendido, trabajar capaz que también los sábados y los domingos, pero bueno, todo de a poquito porque, como te digo, ha sido un cambio para todo, o sea, personal y quien te habla, y bueno, por ahora vamos a seguir así un par de meses, y después vamos a ir evaluando a ver qué es lo que podemos reinventar. Para la clientela es mayor comodidad, pero se va a encontrar con ofertas nuevas, con productos nuevos. Sí, o sea, también la clientela también se va a encontrar con algo totalmente diferente, y bueno, esperemos que la clientela se adapte. La idea es tratar de que esto sea más ágil, más rápido, que no demore tanto tiempo en la espera. Frutería y fiambrería va a ser atendido como siempre, pero el resto de los comestibles y eso, van a atenderse cada uno, como un autoservicio. ¿Con qué cantidad de personal estás trabajando? En este momento estoy trabajando con 8, con 8 personas. ¿En forma directa más allá de los proveedores y toda la... Ah, bueno, sí, sí, los proveedores son un montón, sí, en forma directa son 8, y bueno, la idea es tratar de, si progresamos y ponemos más horario y eso, bueno, lo más probable es que vayamos a precisar un poquito más de personal. Te hablo de 8 acá en la provisión, en los otros comercios, somos más o menos un total de 25 personas más o menos que tengo a cargo. Desde el año pasado instrumentaron las compras online y las compras en forma virtual. ¿Qué resultado le viene dando y qué respuesta ha tenido la clientela? Bueno, la verdad que con la página web justo invocamos que lamentablemente se vino la pandemia y bueno, con eso, con la web, la verdad que se ha movido bien. Lógicamente que ahora la gente está un poco más liberada del COVID y bueno, nada, ahora un poco me ha armado la página, pero igual se sigue registrando pedidos por la web. ¿Es un servicio que da comodidad y que la van a seguir utilizando? Sí, yo creo que sí, porque aparte ahí tenés todo, tenés los precios, tenés toda la cartelera de los productos y todo, y la fruta y todo, o sea que yo creo que la gente... El otro día justo vinieron y me dijeron de que la web estaba colgada porque yo como cerramos la colgué porque si no seguía recibiendo pedido y no podía cumplir. Pero ya en estos días vamos a ver si la habilitamos de vuelta. Muchas gracias, mi amor. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, dejame dar un agradecimiento al grupo cardinal de lo que pertenecemos ahora, que también eso es algo nuevo, que es un grupo de compra. Y bueno, la verdad que esta gente me ha ayudado mucho en todo lo que es esto porque, como te vuelvo a repetir, para mí es todo nuevo. Y especialmente al personal, que la verdad que los gurises se han portado imponentes con todo esto, se han adaptado. Y bueno, la verdad que le agradezco pila porque si no fuera por ello, esto tampoco estaría funcionando, ¿verdad? Gracias. Gracias a vos. Gracias.